Hola que tal, muy buenas a todos, les saluda como siempre Abraham Ortiz Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les voy a mostrar como crear un menú de navegación en Blogger de forma profesional Hace ya un par de meses atrás subí un video donde les explicaba como hacerlo pero de forma super básica Y la verdad dejé algunos puntos por allí sin explicar En este video les voy a enseñar como agregar categorías, subcategorías y listas a su menú Así que si ustedes están listos y yo también, entonces comencemos con el video Antes de empezar con el video quiero dejar algo muy claro Si tú que me estás viendo eres nuevo en el canal y no has visto los videos anteriores del curso de Blogger Te cuento que antes de continuar viendo este video En la descripción y en el comentario fijado y lo mires a partir del minuto 8 con 10 segundos en adelante Allí les voy a explicar todo lo básico sobre la creación de menú de navegación en Blogger Ahora, en este video voy a explicar detalles un poco más avanzados que pasé por alto en aquel video Sin embargo trataré de explicarlo todo lo más claro y sencillo posible aquí Para que cualquiera de ustedes sin excepción pueda entenderlo Pues bien aquí estamos ya en mi blog monetizatutiempo.com Esto que están viendo acá es mi menú de navegación El que fui creando junto a ustedes en el video que les mencioné Como pueden darse cuenta le he realizado algunas mejoras Y muchos de ustedes me han preguntado por Facebook ¿Cómo es que yo hago para que al hacer clic? Por ejemplo acá donde dice gana dinero con Me redirija a una página donde solo aparezcan los artículos relacionados a ganar dinero por internet Fíjense que aquí solo se muestran los artículos referentes a esa categoría Y por ejemplo si yo hago clic acá en procesadores de pago Me muestra solo los artículos donde hablo sobre los procesadores de pago Como Paypal, Upport, LTE, etc. Del mismo modo acá donde dice Paypal en el menú Se despliega otro submenú Sin embargo si yo hago clic en Paypal Me lleva a una página donde solo se muestran los artículos relacionados a Paypal Interesante ¿verdad? Y bueno antes de explicarle cómo se hace este menú Lo primero que tienen que saber es que esto Estas palabras iniciales del menú Se llaman categorías Y se utilizan para segmentar o dividir los temas de nuestro sitio web De manera que si un lector quiere buscar información sobre algún tema en particular Puede acceder a toda esa información de forma fácil Sin tener que estar buscando uno por uno en los artículos de nuestro blog Este tipo de menú les agrada mucho a Google Porque mejora en gran manera la experiencia de los usuarios de nuestro blog Y antes de que me lo pregunten La respuesta es sí Tener nuestro menú de navegación optimizado Ayuda a que Accent tome en cuenta nuestro blog A la hora de revisarlo para la monetización Así que es muy importante que pongan en práctica en su blog Lo que aprenderán en este video Entonces ¿Cómo logro crear las categorías de mi menú? Pues muy fácil Colocando etiquetas a todos nuestros artículos Si no saben cómo colocar las etiquetas no se preocupen Porque se los voy a mostrar rápidamente en este video Bueno lo primero que tienen que hacer es ir a su panel de control en Blogger Y si ustedes están trabajando con esta versión de Blogger en particular Les aconsejo que se cambien a la versión clásica ¿Por qué? Porque esta versión nueva está presentando muchos errores Y la verdad no me gusta para nada su rendimiento actual Para cambiarse a la versión clásica Tienen que venir acá donde dice Volver a la versión clásica heredada de Blogger Se dan clic allí Y listo Ok esto que están viendo acá son todos los artículos de mi blog Para agregarle etiquetas tienen que editarlos nuevamente Así que hacen clic acá donde dice editar Del lado derecho van a ver esta casilla que dice etiquetas Si yo hago clic en ella pueden ver aquí que tengo todas las etiquetas que yo he agregado En su caso les aparecerá en blanco Entonces lo que ustedes deben colocar aquí Son palabras que relacionen este artículo con alguna categoría En mi caso yo coloque app, click, click y ganar dinero Por ejemplo Si ustedes tienen un blog que habla sobre todo tipo de vehículos Y su artículo habla sobre las mejores motos y amahas deportivas Por ejemplo Ustedes pueden colocar como etiqueta motos Con el objetivo de colocar una categoría en su menú Donde aparezcan solo los artículos sobre motos Ok Abraham hasta aquí todo bien, todo correcto Pero ¿Cómo hago para que mi menú Al hacer clic en una categoría Me mande una página con todos los artículos relacionados? Bueno Si se fijan acá arriba Está un enlace especial Que es el que lo llevará a la categoría que ustedes quieren ¿Y cómo lo encuentran? Bueno Tienen que abrir uno de sus artículos ¿Verdad? Y acá en la parte inicial O en su caso tal vez pueda que aparezca al final del artículo Les aparecerán todas las etiquetas que ustedes agregaron En este caso Está la etiqueta monedero y Paypal Ahora Si yo hago clic en una de esas etiquetas Miren lo que pasa Automáticamente me redirige a una página Donde están todos los artículos que comparten esa misma etiqueta Y es este enlace de aquí arriba el que ustedes tienen que copiar Me va encantando la idea Bueno Una vez ya tengan su enlace copiado Van a ir a la opción de diseño de su blog Y van a ubicar el gadget de su menú Recuerden que este proceso solo podrán realizarlo Si están utilizando una plantilla externa Porque las plantillas que nos ofrece Blogger Son muy simples y no nos ofrecen estas opciones Si ustedes quieren saber ¿Cómo descargar una plantilla externa para su blog? Vean el video que les dejé en la descripción desde el inicio Bueno Acá como pueden ver Yo ya tengo mi menú estructurado ¿Verdad? Les explico rápidamente cómo funciona esto Donde dice Nombre del sitio Ustedes van a agregar El nombre de la categoría que quieren colocar en su menú En este caso Yo voy a colocar Monedero por ejemplo Y acá donde dice URL del sitio nuevo Es que van a pegar el enlace que copiamos anteriormente Es decir, el enlace de esta categoría Y por último Presionando donde dice Agregar vínculo Pueden ver aquí abajo Que ya se agregó nuestra categoría ¿Verdad? Finalmente Guardan los cambios acá Y ahora vamos a ver Cómo va quedando el menú Pues sí ¿Vieron? Acá ya se agregó la categoría Monedero Y si hacemos clic en ella Veamos qué pasa Efectivamente Nos lleva a una página Con todos los artículos En los cuales Agregué la etiqueta Monedero Pero Ahora Si ustedes quieren Que de la categoría Monedero Se despliegue Una lista De monedero Como por ejemplo Paypal Bookport RTM Etcétera Fíjense lo que tienen que hacer Van a ir nuevamente A su panel de control en Blogger Específicamente A la opción de diseño Y editan nuevamente su menú Agregar esa lista de monederos Es algo parecido Donde dice Nuevo nombre del sitio Van a escribir Por ejemplo Paypal Pero ojo aquí Fíjense lo que tienen que colocarle al inicio Es muy importante Que al principio de esta lista Coloquen un guión bajo De esta forma Le estarán indicando Que esta palabra Va a depender De la categoría Que tenga por arriba Ahora Acá donde dice URL del sitio web nuevo Van a agregar la URL Pero esta vez Del artículo Donde se habla sobre Paypal solamente La pegamos acá Y guardamos Fíjense lo que falta Tienen que colocar Esta página Debajo de la categoría Monedero Y para hacerlo Tienen que hacer clic En esta flecha Que se ve acá La que está indicando Hacia abajo Vieron Ahora si Guardan los cambios Y vamos a ver Cómo va quedando todo Ok Aquí ahora se ve Que nuestra categoría Ya va agarrando forma De ella se despliega ahora Un submenú Del mismo modo Ustedes pueden agregar Más submenús La cantidad que ustedes deseen Voy a pulsar Un momento el video Para agregar Unos cuantos submenús Más a mi categoría Ok Ya pueden ver Que aquí mi menú Va quedando mucho mejor Pero todavía faltan Más cosas que agregar Vean acá Acá en este submenú Se despliega Otra lista más De artículos Pero que esta vez Se relacionan Con Paypal solamente Y si yo hago clic Acá donde dice Paypal Miren donde me lleva Me lleva a una página Donde solo hay artículos Relacionados con Paypal Hacer esto Es igual a lo que hemos hecho Anteriormente Porque si se fijan En este artículo Además de monedero Coloqué otra etiqueta Que se llama Paypal Entonces Si hago clic en ella Me redirigen A esta categoría La categoría Que solamente Se relaciona Con Paypal Este enlace Que está aquí arriba El de la etiqueta Paypal Es el que ustedes Deben copiar Recuerden eso Muy bien Cuando quieren conseguir El enlace De una categoría Deben hacer clic Es en la etiqueta De su artículo Vamos de nuevo Al menú de diseño Vean Como pueden darse cuenta Nuestra categoría monedero Ya tiene un menú Que se llama Paypal Pero si queremos cambiarlo A subcategoría Solo debemos borrar El enlace Que está aquí En el de este artículo De Paypal Y colocar El enlace De la etiqueta A la categoría Paypal Y listo Eso sería todo Ya Paypal Sería una subcategoría En lugar de un submenú Pero Ahora Yo quiero agregar Una lista A esta subcategoría Bueno Es más de lo mismo Escribimos acá Por ejemplo Verificar Paypal Pero al inicio Le agregamos Dos guiones bajos Recuerdan que la anterior vez Agregamos solamente Un guión bajo Bueno Esta vez vamos a agregar Dos guiones bajos ¿Por qué? Porque así le estaremos Indicando a Blogger Que esta categoría No solo depende De Paypal Sino que también depende De la categoría Monedero Lo siguiente que van a hacer Es colocar aquí El enlace A este artículo Al artículo Que habla sobre Cómo verificar Paypal Ahora lo colocan Por debajo De la categoría Paypal Y guardan los cambios Y listo Se dan cuenta Ya tenemos Un menú Con categorías Subcategorías Y listas De artículos Y ya saben Si quieren complementar Esta información Deben ir obligatoriamente A ver el video Que les deje en la descripción Además Pueden dejarme saber Cualquier duda Que tengan En los comentarios Yo con gusto Trataré de responderle A la brevedad posible Y bueno Hasta aquí el video De hoy Si quieren que les haga Otro tutorial Sobre cualquier tema Relacionado con Blogger Háganmelo saber En los comentarios Y no olviden Suscribirse Y activar Todas las notificaciones Se despide Como siempre Habrá noticias Hasta una próxima Oportunidad Chao Chao